Las humanidades nos proporcionan no solo conocimientos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sino que nos hacen reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la aspiración de todo individuo a la justicia, y nos evitarían utilizar pasivamente un concepto técnico no relacionado con la persona para definir cuáles son los objetivos de una determinada sociedad. No me parece demasiado atrevido afirmar que el florecimiento humano requiere el florecimiento de las disciplinas de humanidades. Marta Nussbaum es considerada una de las figuras más importantes de la filosofía en el mundo contemporáneo. Estudió lenguas clásicas y teatro en la Universidad de Nueva York y se doctoró en Derecho y Ética en la Universidad de Harvard. Ha sido profesora en las universidades de Harvard, Brown y Oxford. Actualmente ocupa la Cátedra de Derecho y Ética en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Es miembro del Consejo de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y de la Asociación Americana de Filosofía, en la que ha presidido el Consejo para la Cooperación Internacional y el Comité para la Situación de la Mujer. Ha recibido títulos honorarios de más de 60 universidades de los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, África y Europa. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido se encuentran el Grow Mayor Award in Education, el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2012, el Philip Quinn Prize de la Asociación Americana de Filosofía en 2015, el Premio Kioto en Artes y Filosofías en 2016, el Premio D. M. Brandel de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 2018 y el Premio Berggruen de Filosofía y Cultura en 2018. Sus estudios se fundamentan en la filosofía grecolatina, piedra angular de su pensamiento, y desde esta perspectiva clásica realiza una sólida reflexión sobre la naturaleza de las emociones y la vulnerabilidad humana. Propone la importancia de la imaginación narrativa para la construcción de una justicia práctica y desarrolla el relevante enfoque de las capacidades como una herramienta para medir el desarrollo social y el florecimiento humano. Ha escrito más de 30 libros, entre los que destacan La Fragilidad del Bien, Fortuna y Ética en la Tragedia y la Filosofía Griega, un hito en los estudios de la Antigüedad Clásica y referencia indispensable para comprender la relación entre la ética, la tragedia y la filosofía. La Terapia del Deseo, Teoría y Práctica de la Ética Helenística, un apasionante estudio que reivindica el papel de la filosofía en la vida pública y privada a través del estudio de las emociones desde las escuelas de Epicuro, Zenón, Lucrecio y Seneca. Su estudio sobre las emociones ha estado ligado a la reflexión sobre la literatura y ha continuado en libros como Paisajes del Pensamiento, La Inteligencia de las Emociones, donde a través de una conversación entre la filosofía y la literatura, considera las emociones no como fuerzas extrañas que se padecen, sino como respuestas que nos ayudan a discriminar lo que es valioso e importante. En su obra, El Conocimiento del Amor, Ensayo sobre Filosofía y Literatura, establece la pertinencia de la lectura y el estudio de las obras literarias para abordar los problemas éticos desde la imaginación y la empatía. Esta misma convicción sobre la importancia de la literatura para el florecimiento humano, la ética y el derecho, anima sus textos Justicia Poética, La Imaginación Literaria y la Vida Pública y Emociones Políticas, Por qué el amor es importante para la justicia. El vínculo entre emociones y vida pública también la ha llevado a reflexionar sobre el daño que generan algunas emociones. En El Ocultamiento de lo Humano, Repugnancia, Vergüenza y Ley, la autora critica el rol que la vergüenza y la repugnancia tienen en nuestras vidas individuales y sociales, y sostiene que debemos desconfiar de estas emociones que tienden a ocultar la imperfección de lo humano. Y en La Ira y el Perdón analiza el debate ético en torno a la ira, la venganza y la justicia. De manera más reciente, en La Monarquía del Miedo, una mirada filosófica a la crisis política actual, analiza el papel del miedo en la polarización política de los Estados Unidos a partir de la elección del 2016. De manera paralela a su estudio sobre las emociones, ha realizado, junto con el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, una de las más destacadas aportaciones a la teoría de la justicia a través de la elaboración de un modelo alternativo de evaluación para medir el desarrollo humano, el enfoque de las capacidades. Sobre el tema, ha escrito, En estas obras, describe los obstáculos y privaciones que en gran parte del mundo impiden a millones de personas, sobre todo mujeres, el desarrollo de sus capacidades humanas, cognitivas, emocionales e imaginativas. Y establece cuál debería ser el umbral mínimo que los gobiernos deben asegurar a sus ciudadanos y ciudadanas para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Su convicción sobre la relevancia del cultivo de las emociones, el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la imaginación ética, así como su convicción por un nuevo modelo de justicia que permite el florecimiento de todas y todos, la han llevado a convertirse en una de las más sólidas defensoras del estudio de las humanidades en el ámbito universitario. Esta defensa es explícita en obras como El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma de la educación liberal, y Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Obras en las que la filósofa advierte que la falta de una educación humanista tiene efectos letales, pues deja a los individuos sin la posibilidad de poner distancia entre sus prejuicios y cambiar de puntos de vista. Los despoja del vital ejercicio de la duda, sin la facultad de encender su voz interna y de dialogar con su propio yo. Los vuelve sordos para escuchar y escucharse. La autora lanza una advertencia sobre los riesgos de una educación que cultive únicamente habilidades útiles por su alta aplicabilidad para la producción y la globalización económica, en lugar de cultivar ciudadanos del mundo, capaces de pensar por sí mismos, de respetar la humanidad de todos y de imaginar con empatía las condiciones de justicia. En la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, compartimos su convicción de que el florecimiento humano requiere del florecimiento de las disciplinas humanísticas. Bienvenida, Marta Nussbaum, al Tecnológico de Monterrey. Al nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, les damos la bienvenida a este seminario previo sobre la obra de una de las filósofas más leídas, apreciadas, discutidas en el mundo contemporáneo, Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, como pocos filósofos y filósofas, hace converger tanto la filosofía clásica como la literatura y el pensamiento político. Por ese motivo, hemos invitado a Dora Elvira García. Dora Elvira García es decana de investigación de la Escuela de Humanidades y Educación y es especialista justamente en filosofía política y estudios para la paz. Y hemos invitado también a nuestra querida Inés Sainz, que es decana de la Escuela de Humanidades y Educación y es especialista en literatura. Les agradecemos muchísimo ambas que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, tenemos un tema que es muy rico, tanto para nosotros como seguramente lo serán para todos nuestros seguidores. Yo quisiera iniciar con una pregunta de carácter personal, ¿no? ¿De qué manera cada una de ustedes se acercó a Nussbaum? ¿Qué fue lo primero que leyeron? ¿Qué fue lo que encontraron ahí de interesante? ¿Y cómo la siguieron leyendo? Bueno, yo me acerqué a Marta Nussbaum a cerca de unos quizás 12 años, 13 años y me acerqué desde la perspectiva de la filosofía política porque tenía que escribir un texto sobre cosmopolitismo y yo lo quería relacionar con la cuestión de la justicia y de la paz que han sido los temas que yo he trabajado a lo largo de mi trayectoria académica. Entonces me acerqué al libro que ella coordina y escribe también un texto que se llama Cosmopolitismo y Política en el texto de Límites del Patriotismo, que es el texto... En este texto ella habla de una problemática que sigue siendo muy vigente el tema de la violencia en los espacios que Estados-Nación cerrados y ella entonces propugna y propone un tipo de cosmopolitismo que permite que haya unas situaciones de bienestar y de justicia para los ciudadanos. Entonces ella propone ahí un tipo de ciudadanía global yendo más allá de los límites locales y digo sigue siendo muy pertinente porque todavía en su país sigue existiendo toda esa problemática de los nacionalismos que ella critica y los patriotismos como ella le llama que ella critica tan ferozmente y que temas que vuelve a regresar por cierto en su último libro de este año que se llama El Imperio del Miedo Entonces básicamente mi acercamiento es desde esta perspectiva y a partir de ciertos valores que ella llama como la lealtad y siempre en defensa de estos valores y emociones para fortalecer lo que llama en ese texto el cosmopolitismo moral y de ahí uno puede rastrear muchísimos de los conceptos que vamos más adelante a ir abordando y que dan cuenta de la fortaleza que tiene su pensamiento en una trabazón ético-política Bueno qué interesante y qué pertinente para el mundo que vivimos porque en efecto en el país de Marta Nuzón Estados Unidos está este patrioterismo verdad y megalomanía muy presentes pero bueno en otros países también entonces una monarquía del miedo una monarquía del miedo finalmente qué es lo que genera estos nacionalismos en mi caso paralelo a mi formación en literatura yo estudié mi maestría y mi doctorado bueno mi licenciatura la estudié aquí en el TEC letras hispánicas y después estudié mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Pensilvania una universidad de origen cuáquero fundada por Benjamín Franklin me llamaba mucho la atención la currícula de los estudiantes porque bueno di clases también mientras estudiaba mi posgrado y me impresionaba la currícula tan flexible en donde todos los estudiantes fueran médicos ingenieros podían tomar clases con nosotros bueno con cualquiera de arte de música de literatura y eso me llevó a indagar un poco sobre por qué la verdad no lo tenía claro ustedes saben que cuando uno estudia un doctorado se especializa mucho profundiza mucho pero bueno pierde de vista otras dimensiones del conocimiento y a partir de ahí me interesé mucho por el tema de las humanidades y la universidad que es una universidad cuál es el rol de la universidad cuál es el rol de las humanidades en la universidad recuerdo por ejemplo un discurso de José Ortega y Gasset justamente sobre la misión de la universidad y esto aparece constantemente en las publicaciones y pues la verdad es que sigo el tema en el caso de Nussbaum yo la verdad no sabía de ella y cuando la descubro fue una revelación para mí yo la descubrí a partir del libro El cultivo de la humanidad justamente en el que habla sobre qué debe contener la currícula universitaria para formar estudiantes que sean ciudadanos ciudadanos del mundo personas con imaginación con compasión y con pensamiento crítico y fue una revelación para mí la verdad porque me llevó de la mano una filósofa pues que lee que lee literatura y que encuentra en la literatura un valor entonces bueno pues por ahí empecé con Marta Nussbaum muy bien bueno el seminario lo imparten ustedes pero a mí me gustaría también compartirles de acercamiento a Nussbaum que tuvo que ver con mi tesis de doctorado que trata sobre justamente la relación entre la tragedia con la ética y ahí el libro La fragilidad del bien pues resultó una piedra angular para poder desarrollar esta reflexión sobre de qué manera la tragedia aportaba una visión muy enriquecedora para fundamentar una ética en una racionalidad más amplia digamos no una racionalidad escueta tradicional y yo quisiera preguntarte Dora para ir entrando en materia sobre la propuesta ética de Nussbaum que justamente se basa en Aristóteles y en las escuelas helenísticas también y desde luego en la literatura pero yo quisiera que nos ubicaras en estas fuentes de las que abrevan Nussbaum para fundamentar su ética y como decía Inés antes ella es una lectora de los poetas helenísticos pero también es una lectora de poesía más contemporánea y es además una crítica de muchos filósofos y abreva su pensamiento de muchos filósofos que simplemente yo voy a mencionar en este momento evidentemente ella es una aristotélica podríamos decirlo como tal habría que ver si ella sigue defendiendo con contundencia absolutamente su postura como aristotélica ella lo que dice yo soy una teórica de la virtud y en ese sentido bueno de repente si bien es cierto que sigue los preceptos básicos de Aristóteles en su visión del ser humano en tanto virtuoso y lo que puede ese ser humano realizar en la búsqueda de los fines y en las deliberaciones fundamentales que se realizan en la vida para la acción ¿no? siempre visualizando que hay una pluralidad de bienes ante los cuales uno puede elegir entonces ella digamos se sustenta fuertemente en la teoría de Aristóteles en los principios de la ética aristotélica pero nunca digamos vamos a ir en su teoría dura y por eso muchas veces la han criticado diciendo que es una teórica ¿no? sin embargo yo sí creo que esa digamos esa apelación porque ella digamos alude a estos principios como universales principios que para Aristóteles son importantísimos sin embargo y ahí yo creo que es injusta el apelativo de que sea teórica solamente porque ella siguiendo a Aristóteles mismo siempre va a apelar a los contextos va a apelar a las vicisitudes de la vida a los particulares ¿no? y eso es la riqueza y yo creo que por eso creo yo sigue siendo una aristotélica aunque tome ciertas cuestiones de ideales morales de Kant o tome algunas cuestiones por ejemplo de la simpatía de Hume o del pensamiento russoniano de un ideal como este cohesionante ¿no? para la vida ciudadana o de Rawls que vamos a comentar un poco más adelante ella abreva de todos ellos pero siempre el hilo conductor digamos así de su pensamiento sigue siendo Aristóteles y toda su construcción ético y además política y ya lo decía hace un momento Inés este vínculo ética política ¿no? que es propia muy propia de Aristóteles muy propia de apelar a ciertos universales o universalizables y ciertas cuestiones contextuales ella siempre las va a continuar y esto digamos el hecho de que ella dé pie a que las particularidades entren digamos participen en el juicio moral en el juicio ético es en donde precisamente acoge a todos estos poetas del helenismo porque ella encuentra que estos poetas tienen intuiciones éticas muy poderosas ¿no? y ahí es donde ella entonces va introduciendo estos elementos que marcan pues digamos la falibilidad la vulnerabilidad del ser humano ¿no? y en donde con los ejemplos con los que ella siempre comienza ¿no? da una claridad enorme ¿no? claro ella también abreva de los estoicos del helenismo que es ya la decadencia digamos del imperio de los helenos en donde efectivamente los estoicos lo que les preocupa es precisamente saber cómo vivir ¿no? es decir es en las decadencias quizás ya no preocupan cosas más superfluas sino al fin y al cabo pues la pregunta socrática por excelencia es cómo hemos de vivir y cómo vamos a saber vivir desde ahí en esta ética estoica ¿no? vincula a Marta Nussbaum muchos conceptos contextuales de la vivencia de los seres humanos con elementos por ejemplo que Aristóteles había considerado también y es un tema relevante que podemos volver después que es el tema de las emociones y Aristóteles por ejemplo para Aristóteles un concepto centralísimo es el concepto de la amistad ¿no? la ciudad la polis no se puede sostener si no existe la amistad pero claro el gran problema es que la amistad es vulnerable es tiene posibilidades de no mantenerse y entonces por ende la ciudad está siempre pues amenazada como es la acción ética ¿no? Bueno nada más cierro este esta entrada digamos de la ética estoica porque es muy interesante el vínculo que ella hace de esta ética estoica con el liberalismo digamos ilustrado ella lo que hace es apropiarse de los griegos para hacer así una digamos versión ampliada del liberalismo ilustrado ¿en qué sentido? en el sentido de que los estoicos reconocen la dignidad de las personas ¿sí? y el valor de los seres humanos reconoce por ejemplo el enaltecimiento de la igualdad y este es un concepto que libera digamos el concepto que va a banderar digámoslo así el liberalismo de la modernidad y que y que va a digamos a ser el concepto eje ¿no? y ahí es donde ella en un momento dado vamos vincula y lo dice con claridad ciertas tesis de ética ¿no? por ejemplo kantianas ¿no? y ahí abreva también de otras tesis como de John Stuart Mill o del mismo Hume etcétera es decir ella va abrevando y va explicando porque no toma los autores de manera simplemente para utilizarlo sino que explica la pertinencia de cada uno de ellos y bueno al final ¿no? de todo este pasaje que es muy largo y que pues tenemos aquí que acortar por cuestiones de tiempo su gran maestro y ella lo va a reconocer como tal es John Rawls ¿no? este y de ahí digamos vincula también su pensamiento kantiano este con liberalismo rolxiano eso voy a podemos decir un poco más lo podemos desarrollar porque Tomasanto volviendo a las fuentes y a lo que tú nos has apuntado en torno a por un lado la razón prudencial digamos ¿no? una razón prudencial que se va a contraponer al intelectualismo ético socrático ¿no? es decir aquí no basta con saber que es la verdad para comunicarse con el bien ¿no? hay elementos que digamos generan ruido ¿no? y que no garantizan el bien a pesar de la sabiduría no hay tal vínculo porque interviene este asunto totalmente que nos ponen en un terreno totalmente vulnerable que son las emociones ¿no? y las pasiones que importaron tanto a Aristóteles como a estoicos ¿no? este y a epicuros también ¿no? entonces ¿qué hacemos con las emociones que nos ponen en esta condición de vulnerabilidad y todavía más ¿no? las pasiones ¿no? que parecen ir de alguna manera en contra nuestra y que nos ponen en un ámbito donde hay que tomar elecciones que no están libres de culpa digamos ¿no? entonces ahí es donde nos conectamos en estos fundamentos digamos aristotélicos con la literatura que no gratuitamente Aristóteles fue el primer teórico de la tragedia ¿no? con su poética donde nos va a hablar de la tragedia que genera terror y compasión que mueve a estas emociones como emociones que permiten que la polis se cuestione ¿no? entonces ¿qué dirías tú Inés en torno a la literatura y la vulnerabilidad en Marta Nussbaum? sí bueno creo que la literatura le sirve a Marta Nussbaum para desarrollar sus ideas justamente bueno citando lo que decía Adora Elvira que a Marta Nussbaum le importa si bien si la teoría también la concreción de la vida la vida el saber el buen vivir el saber vivir pues la literatura le permite situarla en un contexto específico y justamente Nussbaum tiene varios libros Marta Nussbaum me voy a referir a uno que ya citó Ana Laura que es la fragilidad del bien donde estudia bueno a varios poetas y poetas trágicos y pues Antígona es parte de ese estudio del que ella pues hace pues que retomemos los estudios de los clásicos no de los viejos pero bueno ahí Nussbaum recupera algo que la filosofía ha dejado de lado y que la literatura retoma constantemente que es la idea de la fortuna el papel de la suerte en la formación de la virtud y el carácter al estudiar este el papel de la fortuna es decir ustedes acuérdense en la edad media que es muy posterior a los griegos pero es muy claro la fortuna es como una rueda que va a su arbitrio y de la que no tenemos control entonces ella al estudiar la fortuna se centra en la brecha entre ser una persona buena y gozar de una vida humana floreciente es decir el hecho de ser virtuoso no garantiza que el florecimiento humano y en eso se distancia de Sócrates justamente el bien se entiende aquí en la fragilidad del bien no como una bondad de carácter sino como un bien humano justamente una vida floreciente entonces ¿por qué? ¿por qué esta brecha entre ser una persona buena y gozar de una vida humana floreciente? porque las virtudes éticas requieren de condiciones también externas no solo internas que la bondad o que la virtud no van a garantizar por sí solas hay acontecimientos bueno situaciones externas que no controlamos y esta exposición a la fortuna constituyó el tema central de la filosofía griega a partir de Aristóteles un tema central en la poesía y en la tragedia griegas entonces justamente por eso la poesía y la tragedia son para Nussbaum una fuente para examinar sus ideas porque ella considera y ya lo dijo de Elvira que los textos literarios son fuente de intuición ética y esto bueno lo quiero relacionar con las emociones porque los trágicos griegos sostenían que las emociones poderosas y en particular la compasión y el temor también habla del temor es muy interesante porque eso el temor reverencial no el miedo es tan importante en la lengua hacer matices en efecto el temor el temor ¿cómo lo podríamos explicar? creo que es un buen espacio para explicar la diferencia entre temor y miedo el temor quiere decir que yo hay un respeto hay una reverencia ante algo que es superior a mí ¿sí? o que considero superior a mí mientras que el miedo pues es una emoción que que me me secuestra ¿no? y no permite que yo pueda sentir otra emoción pero son dos dos palabras que aunque tienen cierta sinonimia no son sinónimos claro y creo que un punto muy importante con este temor reverencial es que está abierto a la piedad o a la compasión del otro mientras que en esta monarquía del miedo lo que hace es cerrar ante el otro y sobre todo ante el otro diferente ¿no? el otro diferente es una amenaza y lo que este temor reverencial junto con la empatía digamos ¿no? este sentido de el otro podría ser yo en tanto que podría ser yo es como yo y hay un reconocimiento de la dignidad ahí ¿no? entonces creo que es importante que lo que teoriza Aristóteles en torno a la tragedia es que generan un sentimiento de compasión ¿no? de piedad de compasión y de temor que van unidos así es y esas justamente pues son de alguna manera las bases de la vida buena o sea sin compasión la vida buena no es posible las emociones entonces nos dicen y me parece muy interesante porque hoy hay un pues una proliferación de estudios sobre las emociones sobre todo estudios científicos incluso neurológicos sociales pero creo que lo que alude Nussbaum es muy interesante porque es desde las artes desde la literatura y evidentemente desde la reflexión filosófica y para ella las emociones justamente son esa fuente de información sobre el significado de los cambios de la fortuna y ella utiliza la literatura para hablar de la vulnerabilidad y la fortuna justamente ella dice que desde la literatura ella puede desarrollar esos conceptos porque no los encuentra en la filosofía en la filosofía moral entonces justamente la vulnerabilidad la vulnerabilidad ante la fortuna y la naturaleza de la amistad son temas que para ella pues son importantes y se va a desarrollar a lo largo de pues de sus estudios de su obra de hecho este el fin de ella es apropiarse de los griegos y convertirlos en aliados de una versión ampliada del liberalismo ilustrado y ese rescate de la ilustración si bien ella pues lo tiene esto en mente desde los ochentas los ochenta la década de los ochenta hoy es sumamente importante ese rescate de la razón de la razón ilustrada que parece desvanecerse ante pues la irracionalidad total bueno ella para ella las emociones revelan una realidad ética y de hecho son una manera de hacer un juicio evaluativo pues de las personas o de las situaciones y son importantísimas para nuestro florecimiento y es muy interesante porque ella habla de florecimiento en fin este tengo mucho que decir pero la verdad interrumpan y pensaban en esta idea que estás manejando ahora de no basta el ser bueno estamos bajo condiciones que pueden llevar a la maldad recuerda el ejemplo que pone de Ecuba de Ecuba que es la reina de Troya que es una reina buena y que después de haber visto la muerte de todas sus familias la muerte tremenda de Héctor de ver sacrificada a su familia es capaz de hacer las atrocidades más terribles como matar frente al que consideraba su aliado que ahí también viene el asunto de la traición de la amistad confiamos en la amistad la amistad nos traiciona y entonces ella delante de él mata a sus hijos para hacerlo sufrir y entonces utiliza esta metáfora que viene ya de Euripides de perra con mirada de fuego y dice que hay un montículo en uno de los mares donde dice ese montículo le llamamos el montículo de la perra con mirada de fuego que es ecuba señal de los navegantes y cuál es esa señal la señal es que cualquier persona buena podría ser capaz de atrocidades tremendas si se le presenta un escenario tremendo entonces ahí también es una forma de expresar la vulnerabilidad de una manera radical porque lo otro que hace la tragedia es siempre ir sobre nuestros límites de lo humano hasta dónde llega nuestra condición de lo humano y creo que es algo que explora aquí con Ecuba entonces me parece que nos introduce gracias a la literatura digamos esta conciencia de la fragilidad no sólo de la vida sino de nuestras propias convicciones y nuestra exposición a la a la fortuna y eso también modera este otro aspecto importante para los griegos que es la híbris ¿no? la soberbia así es que yo creo que forma parte te cedo la para nada más para no, no, por favor este porque esta vulnerabilidad precisamente no es no está dada siempre o solamente en las estructuras ¿sí? de como estamos conformados las sociedades ni tampoco dice Marta Nussbaum de las necesidades de la naturaleza hay en muchísimas ocasiones la vulnerabilidad se deriva o es fruto digamos de la ignorancia es fruto de la avaricia y es fruto de la maldad entonces yo creo que ahí mete el lado digamos de la acción de la acción ética digamos perversa pero también mete el juicio cuando alude por ejemplo a Cicerón cuando Cicerón en sus del oficio de los oficios señala que las personas justas no necesariamente son aquellas que no han infringido daño sino que además han sido indolentes digamos no no han hecho nada por impedir que se dañe a otros y yo creo que es un tema importante porque muchas veces estamos tan preocupados por qué hacer o cómo actuar pero no miramos a nuestro alrededor y ahí está toda la riqueza de la vida cotidiana para poder movernos e incidir con nuestras acciones en impedir que se genere daño y yo creo que es un tema importante que muchas veces en sociedades como las que vivimos que son profundamente cerradas hacia los individuos pues claro mientras yo esté bien y yo actúe bien parece que no pasaría nada y éticamente estoy digamos a salvo exactamente sin embargo pues lo dice ella con toda claridad no basta con no hacer sino además permitir voltear la cara hacia otro lado como que no estamos atendiendo a esos daños que se están generando en el mundo en el que estamos en los rincones en donde los movemos y si permitir entonces esos daños y ella además habla de la ética y habla de un tema de justicia no somos justos y lo dice con toda claridad apoyándose en Cicerón es decir aquí hay una ceguera ética y de nuevo sigue aludiendo a esta cuestión de las de la generación de las tragedias conforme a esta traición digamos al actuar ahí está digo cuando ella toma Cicerón lo toma porque ella dice la acción ética es la acción ética es acción no es solamente como imaginarme cómo podría yo hacer las cosas o cómo podría decirlas y por ejemplo y con esto termino este comentario cuando ella termina su libro del imperio del miedo que habla de la esperanza precisamente lo pone en este contexto de la ceguera ética que genera por ejemplo el miedo de la ceguera ética que genera el egoísmo de no mirar ni siquiera a los otros nada más mirar el propio digamos provecho sin ver el daño que se está generando y yo creo que estas afirmaciones hoy día además tienen unas consecuencias impresionantes simplemente pensemos en el mundo humano y en el mundo en la ecología por ejemplo en el mundo animal animal exactamente justo así quería que nos dirigiéramos ahora hacia ese paso digamos de esta ética a la justicia a la construcción de la justicia y de qué manera ya nos adelantabas tú la idea de esta adhesión digamos al liberalismo la idea de que hay una dignidad compartida en igualdad que es una idea preciosa para el liberalismo digamos y luego el desarrollo de una teoría de la justicia donde se acerca a Rawls pero también después se toma distancia también creo que esto que hemos visto también la pone ya en una distancia respecto a la autonomía moral la autonomía moral que es el principio digamos kantiano por excelencia aquí está puesta en juicio porque ha intervenido el concepto de vulnerabilidad entonces ¿cómo se construye una teoría de la justicia dentro de la tradición liberal digamos acercándose a Rawls distanciándose de él retomando cosas de Kant pero no aceptando la idea de autonomía así es si ella va a plantear su teoría de la justicia en un marco digamos sí fundamentalmente en un marco de la vida buena digámoslo así ella siempre y lo señala también por ahí bueno ella es una teórica de la virtud lo dice y además ella dice las apuestas son estas apuestas teóricas siempre van dirigidas son eudemónicas ¿no? es decir hacia la excelencia ella no habla entiende la eudemonía siempre como excelencia y obviamente ahí introduce si ya estamos en el ámbito de lo político en su teoría de la justicia que ella la quiere como una teoría de la justicia aplicada ¿no? en el ámbito político evidentemente con criterios siempre de distribución que logren a través de las instituciones públicas alcanzar los fines mejores para esa comunidad y siempre va a mantener la propuesta aristotélica y que también es rolciana de la deliberación ¿no? un estar equilibrando sopesando Rolz diría ¿no? este equilibrio reflexivo que viene a ser un poco como quizás la acción prudencial ¿no? pero lo que se busca es una vida buena ¿sí? ahora bien ella y este es quizás su gran trabajo junto ella empieza a trabajar el tema de la de la justicia a partir de qué es lo que tendríamos que tener ¿no? digamos los seres humanos para tener una vida buena y esto bueno lo va a trazar con Amartya Sen también ¿no? y ella se desvincula también de Amartya Sen y lo que señala con toda claridad es si no hay condiciones para alcanzar la vida buena hasta el mismo bien se amenaza ¿no? es decir no basta compensar y esta es su separación con Rolz no basta compensar que hay derechos si no son suficientes decir que tenemos los derechos sino que es necesario que en realidad existan las posibilidades tenga yo los pueda yo funcionar como tal ¿no? tenga yo las posibilidades para llevar a cabo y las oportunidades para llevar a cabo esos derechos si no pues es una carta muerta digamos ¿no? de puras bonitas ideas pero que difícilmente pueden llevarse a cabo no olvidemos que Marta Nussbaum cuando escribe todo esto ella había estado muy cerca de Amartya Sen y una de sus referencias muy importantes es la vida en la India ¿no? y la pobreza que Amartya Sen va a trabajar ¿no? todas las cuestiones de pobreza y de justicia pero que ella este va digamos delimitando y así como como Sen hace crítica de Rolz ella hace una crítica pero rescata muchos de los temas del mismo Rolz por ejemplo el tema de las emociones que uno pensaría que Rolz quizás y quienes estudiamos en algún momento a Rolz tendríamos que haber visto quizás no vimos ¿no? y ella lo rescata de nuevo diciendo las emociones ahí están en Rolz nada más que las deja ese tema lo deja como inconcluso y dice y aunque lo quiso hacer en su segunda gran obra no teoría de la justicia sino liberalismo político parece que no lo logró eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que ella entonces intenta precisamente cuando habla de lo que es la calidad de vida ¿no? que está sustentada ¿no? en lo que vendrían a ser las capacidades humanas ¿para qué? pues para tener una vida floreciente una vida floreciente es una vida buena una vida éticamente plena ¿no? de excelencia y estas capacidades son las que si se van logrando ¿no? estas posibilidades de de funcionar a través de ciertas cuestiones son las que van a permitir una democracia con un carácter social como ya lo caracteriza las teorías de la justicia este digo muchas teorías de la justicia han señalado algunas cosas diferentes unas de otras pero yo creo que una de las grandes aciertos y además yo creo que muy con valor ella apuesta es decir cuáles son estas capacidades ¿no? es decir las enumera y aunque si bien es cierto que dice no son inmutable porque ella siempre va a insistir en esto son cambiantes bueno son guías vienen a ser un poco como estos ideales morales y ella va a señalar señala aún al final de algunas de sus obras y al final de su obra de la monarquía del miedo vuelve a señalar que su teoría lo que busca su pensamiento no dice mi teoría dice mi todo lo que trabajo es como estos asideros digamos como ideales regulativos que nos hacen tener una una vida buena tres cosas voy a comentar nada más de que ella se distancia de Rawls porque escribe un libro a propósito de Rawls las fronteras de la justicia y que lleva como título sobre la exclusión que es un tema el tema de la exclusión ella lo tiene es un tema siempre presente en su pensamiento ¿no? tres cosas que Rawls no que ella dice que Rawls no considera primera a los discapacitados físicos y mentales ¿no? este en segundo lugar todo el problema de los derechos vamos a decir así como cosmopolitas ¿no? los derechos que van allá más allá de las fronteras ¿no? este claro y hoy día es el tema de los migrantes no tener ni siquiera tener derecho a tener derechos ella hablando un poco de esto el tema de los derechos fuera de los márgenes de las fronteras y el tercer tema el problema el tema de la justicia en los animales en relación con los animales que son los tres temas que ella dice Rawls deja de lado porque Rawls se queda en el asunto del Estado-Nación dentro de la tradición liberal pero fíjate estaba yo pensando Dora en esta pregunta que a la tradición liberal ha interesado siempre el asunto de las emociones ¿no? por ejemplo pensaba en Mil también ¿no? que se interesó por las emociones para esta idea de dignidad de igualdad ¿no? a mí me gustaría ahondar un poco en ese tema porque creo que va en la misma línea de lo que y complementa lo que dice Dora Elvira bueno me parece muy coherente el trabajo intelectual de Marta Nussbaum porque justamente esa brecha entre ser una persona buena y lograr la excelencia la eudaimonía que es a fin de cuentas una vida floreciente es lo que la lleva a trabajar en las capacidades por ejemplo pero si las emociones son un ancla un pilar del trabajo de Nussbaum y algo que me parece sumamente interesante y lo quiero señalar es que para Nussbaum para Marta Nussbaum las emociones son culturalmente aprendidas son normas sociales que interiorizamos desde que somos pequeños y en la vida adulta nosotros actuamos conforme a esa interiorización de estos de estas emociones entonces justamente esta educación de las emociones es sumamente importante para la ciudadanía ejercer una ciudadanía plena y una democracia sana es muy interesante porque hoy con tanta literatura de autoayuda bueno literatura como la entendemos nosotros aquí digamos con tantos textos tan reduccionistas y simplificadores a la individualidad claro a la individualidad pero además a declarar que hay emociones positivas como la felicidad y negativas como el enojo no es así ella regresa a Aristóteles y dice a ver hay emociones todas las emociones son adecuadas lo importante es poder ejercerlas o vivirlas o actuarlas en el momento adecuado de ahí la prudencia por ejemplo nos cita a Aristóteles otra vez es decir una persona puede cultivar emociones virtuosas aprendiendo a enojarse con la persona que es merecedora de ello y no con quien no lo merece es decir si yo me enojo en el momento oportuno con la persona oportuna de alguna manera estoy cultivando emociones virtuosas entonces dejemos fuera por favor esto de que son emociones negativas y positivas porque todos esos rangos de emociones son derechos que tenemos ya lo veremos después en el tema de las capacidades entonces las emociones desempeñan un papel importantísimo ya lo ha deseado el vida en el pensamiento y en el razonamiento ético para Nussbaum es improcedente la dicotomía razón-emoción para ella la emoción no es un impulso no es algo un impulso natural si sino que es y tiene una dimensión cognoscitiva y esto es muy importante por supuesto porque en el mundo de la tragedia que ella estudia o de la literatura en general pues hay una lección del saber vivir y ver en la literatura justamente cómo se expresan y se despliegan todo este rango de emociones de los seres humanos con sus capacidades y su vulnerabilidad pero bueno justamente las capacidades es un tema que vamos a trabajar y a exponer más adelante porque el desarrollo de las capacidades tiene su germen aquí en estas obras primeras bueno para y nada más cerrando para lo que ha dicho Dor Elvira en el mundo moderno nos dice Marta Nussbaum necesitamos un planteamiento político que dé sentido a nuestra relación con los demás y con nuestra propia animalidad es decir Marta Nussbaum me parece interesantísimo reconoce que somos cuerpos cuerpos vulnerables cuerpos que transitan cuerpos que se transforman que se deterioran y tenemos que aprender a relacionarnos con esa corporalidad que pues la filosofía ha dejado a un lado en pos de una racionalidad que es importantísima pero es insuficiente y bueno ella insiste en que debemos reconocer nuestras formas humanas de inteligencia y emoción porque también esas son determinaciones de la animalidad no algo separado de ella y bueno hay algunos valores humanos que ya lo ha dicho Dor Elvira el amor por ejemplo los hijos los amigos los seres queridos el interés por la ciudadanía por la acción política y eso tiene que ver son emociones que nos impulsan a actuar en lugar de simplemente ser y eso es lo que nos hace vulnerables en el momento en que yo tengo una amiga o un amigo en el momento en que yo amo a alguien a mis hijos a quien sea estoy siendo vulnerable estamos expuestos a la pérdida a la pérdida a la traición también estamos a merced de la fortuna entonces bueno básicamente eso y justamente por ello y dada esa dimensión cognitiva de las emociones retomo lo dicho por Dor Elvira en donde estas emociones es decir muchas veces la pérdida de la fortuna no tiene que ver tanto con el azar sino porque somos víctimas de la maldad de la ignorancia o de la ambición de la voracidad de otros entonces es muy interesante esto porque nos da una dimensión cognoscitiva de las emociones en donde la educación juega un papel sumamente importante claro y dado que las emociones son este terreno cultivable que somos no que nos estorba sino que somos tienen que ver con el desarrollo de otro concepto muy importante para ella que va digamos a la par del asunto de que los derechos no basta con que se enuncien sino tienen que tener las condiciones prácticas para realizarse y esto no se realiza si no hay una imaginación narrativa y ahí nuevamente la literatura hace un aporte fundamental en sus libros como Justicia Poética no olvidemos que ella es profesora de filosofía en la facultad de derecho en Chicago y sus clases están relacionadas con la literatura por lo que la imaginación genera y permite como ámbito para cultivar justamente las emociones y bueno en su libro sin fines de lucro también dedica un pequeño capítulo al cultivo de la imaginación y bueno quisiera retomar que compasión y ella lo enfatiza significa acción intervención en nombre del que sufre entonces no basta con esta educación de las emociones sino también la acción no hay manera de es una virtud es una virtud no es solamente como lo veía Spinoza por ejemplo es una pasión triste la compasión porque nada más nos hace sentir mal si la compasión se ve como virtud que dice este teórico también Arteta dice virtud bajo sospecha la compasión implica una acción entonces hay también una compasión correcta digamos en el momento correcto que genera la acción y estas acciones relacionadas con una teoría de la justicia tienen que ver con que las capacidades de las que estaremos hablando en la próxima sesión sean para todos no es posible enunciar la importancia del desarrollo de capacidades como un asunto de justicia y pensar que hay quienes van a permanecer excluidos de ella claro y hablando de justamente de la imaginación bueno ya primero pensando en las tragedias de nuevo en Grecia eran parte eran representaciones públicas eran un espacio para que los ciudadanos hicieran examen de conciencia y se provocara un cambio esto es muy importante porque pareciera que el arte o la el arte en general las artes la literatura no tienen esta dimensión que te conecta con el hacer la tiene porque despierta conciencias y para ella el papel de la imaginación narrativa es muy importante porque justamente en Sin Fines de Lucro citando a Tagore nos dice puede que el conocimiento nos haga poderosos pero alcanzamos la plenitud a través de la comprensión y de nuevo es tan importante entender los matices porque la empatía justamente juega un papel crucial en esa comprensión la capacidad de imaginar cómo puede ser la experiencia de la otra persona este interés de carácter ético por el otro nos dice Marta Nussbaum es la base de una democracia sana el interés de carácter ético por la otra persona la función de las artes es cultivar la comprensión y esa función de la educación el teatro el cine la literatura todas las narrativas todas las narrativas que nos exponen a las vidas de los otros y nos hacen comprender pero justamente esta educación en la comprensión ha sido sistemáticamente ignorada en la educación tradicional y es justamente por eso que ella retoma todo el trabajo de este poeta de la India o sea de Tagore porque él aplica todas sus ideas e inquietudes en la educación entonces pues es una pregunta importante de qué manera reprimimos de qué manera ignoramos esta comprensión en la educación de nuestros alumnos justamente porque las artes cultivan dos cosas y son dos cosas sumamente importantes para hoy para el futuro de nuestros alumnos para nosotros cultivan un mundo interior propio que no es o sea no creemos no nacemos y crecemos con él se educa para construir ese mundo propio y también la sensibilidad ante los otros entonces sí se puede educar esa sensibilidad y la imaginación narrativa juega un papel sumamente importante porque estos dos rasgos nos dicen se desarrollan en tándem conjuntamente cuando uno educa o expone a las personas o se expone o cuando yo me expongo a estas narrativas pues cultivo las dos cosas desarrollo mi interioridad mi mundo interior desarrollo la pasión el placer la imaginación y también desarrollo la empatía ese pues tratar de entender aquello que me es realmente difícil de entender nos ayuda a ver esos puntos ciegos de los que hablabas en donde pues yo si no conozco a alguien de otra religión o si no conozco a alguien de otra cultura o de otros valores pues generalmente desde nuestras emociones se cultiva también el prejuicio la estereotipación lo veo como amenaza así es quizás en este sentido decir que claro la imaginación narrativa es un recurso ético es un recurso ético para digamos tener un sentido de los otros del otro y de los otros como una pues es una capacidad de imaginarnos en el lugar de los otros por eso para ella es tan importante la narrativa y es una capacidad que se debe garantizar que está en la lista es muy curioso porque ella dice que la lista no sustituye que una lista nunca sustituye una argumentación sin embargo es un punto orientador la lista entonces ella hace esta lista de capacidades como a lo que no podemos renunciar como sociedades que aspiran a la justicia y entre ellas está la capacidad de imaginar y no sé Ines si las tienes por ahí las listas de capacidades y a lo mejor con eso podemos cerrar esta sesión dejar la reflexión sobre qué piensan quienes nos siguen sobre esta lista de capacidades si agregarían otras qué harían y en la próxima sesión ampliamos esto y bueno primero entender qué entiende Marta Nussbaum por esto de las capacidades y yo creo que eso es sumamente importante porque las capacidades son un conjunto de oportunidades para escoger y actuar no ella como a Marti Asen también está en desacuerdo de que el PIB o sea con los economistas de que el producto interno es lo que determina el bienestar imposible dice es una visión muy limitada son las capacidades esta oportunidad de escoger y actuar las que determinan el bienestar y esta brecha la palabra escoger en el sentido que no se trata de escoger una capacidad a la otra sino la capacidad de liberar y elegir digamos no nada más quería matizarla así es de liberar y elegir pero que puedas elegir claro porque en muchas ocasiones hay una violencia estructural que no te permite no puedes elegir no hay manera de elegir entonces ella de hecho desarrolla y trabaja sobre estas capacidades como un marco universal deseable para las mujeres específicamente en mi opinión creo que los hombres o los géneros este las identidades de género se pueden identificar con estas capacidades de una u otra manera pero bueno son diez la vida la salud corporal la integridad corporal el cultivo de los sentidos la imaginación y el pensamiento las emociones la razón práctica la afiliación el cuidado de otras especies el juego y el control sobre el entorno pues quieren con esto cerramos esta primera sesión y en la próxima empezamos a reflexionar un poco más sobre cada una de estas capacidades y sobre el papel fundamental que las universidades tienen para el florecimiento humano y para el desarrollo de las humanidades lo veremos entonces en nuestra próxima sesión y la invitación para todos los que nos han seguido en este seminario para que estén muy pendientes en la conferencia de Marta Nussbaum sobre humanidades democracia y florecimiento humano los esperamos en la conferencia de Marta Nussbaum en la conferencia